¿Ya llevamos 5 años? 5 años ya. O 4, ¿no? 4 llevamos. Bueno, llevo uno menos. Sí. Pues bien, muy bien, la verdad. O sea, nos disfrutamos mucho haciendo élite. Nos lo pasamos muy bien. O sea, yo soy una serie que no quiero dejar. Y yo que soy de dejar las cosas siempre y las series y las... Es verdad que tú las dejas rápido. Yo con élite estoy muy a gusto. Porque nos lo seguimos pasando muy bien en la sala de guío. Bueno, cuando digo no nos pasamos bien, también sufrimos, evidentemente. O sea, porque trabajamos mucho. Pero digamos que las ideas siguen surgiendo con la misma fuerza que surgían en la primera temporada. Sí, cuando hacemos las reuniones presenciales y tenemos ganas de hacerla, es muy buena señal. Porque no te da pereza. Es buh, a ver, por dónde no nos... Es la dinámica creada. Cómo nos hacemos terapia, partido de tenis entre nosotros. Cómo nos contamos, cómo nos lanzamos, cómo recogemos. Para mí los días que nos reunimos todos los guionistas, claro que nos reunimos de vez en cuando, para mí son días felices. Sí, sí, nos lo pasamos muy bien. Mucho, mucho que ver, sí. Necesitábamos como explotar, quitándonos nada de encima, ¿no? Queríamos volver de fiesta, queríamos que nuestros personajes, aunque ellos no han sufrido la pandemia, pero nosotros sí, ¿no? Y España y el mundo la han sufrido y yo creo que nos apetecía a todos poder volver a la fiesta, ¿no? Volver a tocarnos, volver a sentir. Y élite ya ha sido siempre muy así, muy, pues eso, muy hedonista, muy del deseo. De la pasión y teníamos que volver 2.0, 2.5.0 a ese mundo. No, exagerada no. No, no, no. No, de hecho creo que fue mucho más exagerada la cuarta, que necesitábamos como esa cosa de entrar con mucha fuerza, como perdíamos a muchos personajes, queríamos demostrar que la historia estaba muy vica, nos lo queríamos, nos lo queríamos primero a nosotros mismos y luego al mundo, ¿no? Y aquí ya no, aquí eso, de hecho, aunque sin planteamiento, sí arranca como muy bien exagerada, arranca con Isadora llegando a un helicóptero a clases, que era ya como lo más... Y el hijo del futbolista con la macro fiesta, exacto. Pero después está como bastante contenida, ¿sí? Y se va poniendo bastante dramática y oscura, o sea que es una temporada como, sí, que la hemos agarrado y la hemos sostenido muy bien, yo creo. Sí, aunque está muy, muy, muy latente, el amor y el deseo está muy latente durante toda la temporada. Pues mira, lo hemos tratado con mucho respeto, pero sin miedo. Eso es. O sea, queríamos ir hasta el fondo, la verdad. O sea, ya que lo tratábamos, teníamos que hacerlo, ¿no? Utilizando muchos puntos de vista distintos, muchas perspectivas y mojándonos mucho, ¿no? Y no juzgándonos desde el principio diciendo, esto está mal, esto está bien, ¿no? O sea, era como, no, no, espérate, esto está pasando en el mundo y... El discurso, el discurso, vamos, perdona, fácil o el discurso obvio, ya no lo sabemos todos. Pero es que la vida no es fácil ni es obvia. Entonces nos gusta meternos en ese pantano, como tú dices, y a ver a dónde nos lleva. Porque creo que los tres más serios hay que tratarlos seriamente. Y hasta el fondo. Claro, claro, sí. Bueno, todas las tramas en general, pero sí, y más todo lo que tiene que ver con sexo y con... Sí, obvio, obvio. Nosotros en la propia sala de guionistas tenemos muchos perfiles, o sea, perfiles hombre-mujer y también ideológicamente, donde también tratamos estos temas. El hecho de tener directores y directoras con los propios actores, o sea, se ha llevado a todos los niveles creativos y a todos los departamentos creativos para que entre todos abracemos el tema desde el mayor punto de vista y los mayores perspectivos. Mira, y en Netflix se trabaja muy bien, y la filosofía de Netflix y la ideología de Netflix, que siempre crear un buen ambiente, eso a nosotros también nos pasa, en rodaje siempre es así, ¿no? O sea, que es la única manera más de trabajar y de trabajar a gusto, ¿no? O sea, sobre todo con temas tan delicados. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Esa es nuestra intención, ojalá lo hayamos conseguido, que yo creo que sí, la verdad. O sea, que... Y sobre todo como nosotros nunca escribimos a villanos, escribimos a gente que se equivoca. Y entonces, pues bueno, a veces te equivocas mucho y haces mucho daño en esa equivocación, ¿no? Pero intentamos entender por qué ha pasado eso. Efectivamente, o sea, si una situación tiene a cinco personas involucradas, queremos entender a cada uno de esos cinco. Todo lo que contamos es muy real para nosotros, porque estamos hablando de nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestros deseos. Nuestra sala de guío es una sala de terapia. Es decir, que escribimos desde la verdad más absoluta, pero una ficción, claramente. O sea, que... Y lo bueno es que además, en nuestra serie, ya desde el momento que hay un crimen, ya estás diciendo, cuidado, esto estamos en género, ¿sabes? O sea, en los institutos... Hay un crimen y son los más millonarios del mundo mundial. Y entonces, yo creo que precisamente esa fantasía nos da mucha libertad para poder jugar con los límites de los debates, por ejemplo. Y el hecho de que sea una fantasía no quiere decir que lo que contemos no sea real. O sea, que para nosotros lo es. Efectivamente. Mucho. Si los coges individualmente, claro que se parecen. Pero evidentemente, en ningún instituto pasa todo eso a la vez. A ver, o sea, hay una cosa, efectivamente, que lo que hablamos, tenemos un universo de fantasía donde tenemos a los más poderosos que pueden hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Y eso nos permite abrir tramas y tal. Yo sí creo que los jóvenes de hoy en día sienten con la misma pasión, se entregan y se equivocan con la misma pasión. Eso sí. Y por eso yo creo que la gente conecta con la serie. Sí. Y han probado las mismas drogas y han follado como han follado ellos, seguro. Sí. ¿Sabes? A lo mejor no todos los días. Claro, claro. Y no en las duchas, evidentemente. That's how I do it. That's how I do it.